En nuestra sesión de Cloud University, gracias por permitirnos presentarles nuestra oferta de valor y nuestras iniciativas con relación al modelo de cloud evolucionado a lo que llamamos modelo negocio CIS. Permítanme presentarme, mi nombre es Lissette Twist, soy la regerente de Producto Regional de Microsoft, basada acá en Incomex Miami. En línea tenemos nuestro equipo de Pien Locales, que son su punto principal de apoyo en cada país. Tenemos también a Joseph Badana, director de IT, líder del proyecto de CISP en Incomex. Marcela Rovira, gerente de Mercadeo de Cloud. Mariana Acosta, ejecutiva de cuentas regionales y es nuestro apoyo para todo lo que es el manejo de las cuentas grandes y todas las ofertas, el apoyo a los Pien Locales en las ofertas de productos alrededor de la iniciativa de Cloud y CISP. Hablando un poquito de las tendencias de la nube, veamos por qué surge CISP y cuál es la tendencia actual del negocio en general. A modo introductorio quiero comentar que el negocio de CISP en general es una respuesta a las necesidades de un mercado empresarial que quiere consumir en un modelo a demanda. O sea, que ve el software como un servicio más. Con el boom de la nube muchas empresas han comenzado a tener iniciativas relacionadas. Sin embargo, cuando tenemos y entramos en conversación con nuestros clientes nos damos cuenta de que solo un 20% de estas empresas tienen una estrategia real. El reto, o sea, el reto para el resto de las empresas es nuestra labor de educación, de qué significa CISP y cómo pueden tomar ventaja de este modelo de negocio. La nube no es una necesidad, es una respuesta a una necesidad de negocio y estas necesidades cuáles son básicamente. Las empresas necesitan reducción de costos operativos, de telefonía, de gastos de viaje, quieren estar disponibles sin importar dónde se encuentren científicamente. Necesitan tener control de seguridad, manejo de grandes volúmenes de información, respaldo, recuperaciones de desastres. La necesidad de estar más cerca de los colegas, los socios, los clientes. Además, simplificar la prestación de todo tipo de servicios. La tarea de los líderes empresariales es asegurarse precisamente que el mensaje sea unificado y que llegue al entendimiento de toda la organización. Estoy segura que como líderes el mensaje está claro, la pregunta es cuán claro lo tienen todos sus equipos que están en constante comunicación con los clientes. O sea, esta es la labor que tenemos todos por delante. El mensaje para todos es cómo reaccionar a todos estos cambios y cómo movernos con la tecnología cambiante. Y un componente importante de esta respuesta lo ocupa el término transformación. Incomex responde a la necesidad del mercado transformándose, agregando valor a su oferta a través de una estrategia de cloud única que va a facilitar la adopción y la transformación de nuestros diseños. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos de esta transformación? Primero, agregar capital intelectual a la oferta. O sea, hoy en día, el poder ofrecer soluciones de servicios, consultorías, implementación, soporte, entrenamiento, etcétera, permite que este capital intelectual sume valor a su oferta y la haga diferenciadoras. Queremos desarrollar un portafolio de servicios administrados en la nube. O sea, el RISELER tiene la capacidad de entregar servicios administrados. Crea lo que es una alianza continua con el cliente al formar parte de sus proveedores de servicios. El RISELER y el distribuidor ocupan un nuevo rol más allá de lo que hoy en día conocemos como el rol transaccional. Entonces, se crean habilidades colaborativas con nuestros RISELER. O sea, queremos apoyarlos en todos los temas de ida al canal final, apoyándolos en construir todo lo que es la construcción de las propuestas en conjunto, proporcionando todo un conjunto de herramientas que vayan a sus clientes con un ofrecimiento más robusto. Entonces, basado en todo esto es que surge Incomex Cloud. Incomex Cloud es un habilitador de negocios que te ayuda a desarrollar el potencial de tu empresa de un modo fácil, flexible y a la medida. Ya queremos incorporar, queremos acelerar su incorporación a la nube con innovación estratégica y con el respaldo que solo un distribuidor con la fortaleza de Incomex se puede ofrecer. ¿Cómo soportamos nosotros el negocio de CSP a modo regional? O sea, nuestro Marketplace es uno de nuestros pilares más importantes y que es uno de los pilares de nuestra oferta de valor. Nuestro Marketplace y nuestra plataforma de administración son plataformas de comercio electrónico que tienen como objetivo principal prestar el mayor de los servicios a nuestros clientes. O sea, en todos los temas relacionados con colocación de órdenes, aprovisionamiento, visibilidad de facturación, visibilidad de consumo, gestión centralizada, integrada. O sea, nuestra plataforma de gestión única integra todos estos procesos de un modo 100% automático y muy fácil de manejar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del modelo de CSP? ¿Qué significa transaccionar bajo este modelo? Bueno, CSP es un modelo nuevo, un modelo adicional a lo que hoy en día conocemos, a través del cual se venden muchísimos de los productos que se venden bajo el modelo de licenciamiento por volumen. En unos slides siguientes voy a mostrarles el portafolio. La diferencia que existe entre vender productos de licenciamiento por volumen y vender productos de CSP es que básicamente cuando vendemos productos de licenciamiento por volumen, cuando terminamos de vender el producto termina la transacción. En el caso de CSP se permite que al poder tú agregar servicios profesionales a tu oferta, la relación con tu cliente comienza luego que le hacen la venta del producto. ¿Por qué? Porque comienzas a administrarle los servicios, a prestarle soluciones a los temas de soporte. O sea, se crea una relación fuerte. Y esa es la diferencia con el modelo de CSP. Y no solamente desde el punto de vista del producto. O sea, en general, a través de este modelo, usted como cliente se convierte en el asesor tecnológico de su cliente y se crea una relación sólida a largo plazo. Además de que tiene incentivos excelentes y tiene todo un apoyo de Microsoft porque es el modelo de negocio que Microsoft se ha dado cuenta que es el que facilita que las empresas puedan responder a las necesidades actuales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas básicas de este modelo? Número uno, pagos mensualizados. O sea, diferente a cómo se paga hoy en día un producto de cloud en Open donde usted tiene que comprar el año entero, en CSP usted compra y solamente va a pagar por lo que usa. Si usted hoy en enero compró 10 piezas y en marzo considera que de esas 10 sólo va a usar 6, usted puede bajar a 6 y solamente será facturado por 6 piezas. O sea, usted paga, paga mensualmente, paga por lo que necesita en un modelo flexible, en un modelo a la medida. Entonces, además de esto, otras ventajas que tiene el modelo es que usted puede predecir sus ganancias de manera mensual. O sea, la recurrencia con este modelo mes a mes, puedes predecir cuáles van a ser tus ganancias y te da mayor control sobre tu flujo de caja. Siempre está actualizado. Esto es propio de los productos de cloud. Siempre está actualizado con la última versión del producto. Nuestra oferta Income incluye el soporte. O sea, como parte de nuestra oferta no tiene un costo. Está el ofrecer soporte de nivel 1 y nivel 2. Más adelante les voy a mostrar lo que significa nivel 1 y nivel 2 de soporte. Y además tienes acceso a mayores incentivos. Como les comentaba, Microsoft ha dirigido todo su motor de incentivo hacia el modelo de CSP y están poniendo muchísimo, muchísimo incentivo a RISEL para que transaccionen bajo este modelo. Cuando hablamos de soporte, el soporte que ofrecemos como Income, que es parte de nuestro valor, está el soporte nivel 1 con el que se proporcionan soluciones a problemas de acceso, de receteo de conseña, agregar, remover, cambiar usuarios, agregar suscripciones, apoyo en escalamiento, etcétera. Nivel 2 es cuando el problema no pertenece al soporte nivel 1 y tiene que ser solucionado por el fabricante. Nosotros apoyamos y hacemos la escalación y cerramos el ticket cuando el problema está resuelto. O sea, esas básicamente las ventajas fundamentales del modelo de CSP. ¿Cuáles son los productos que se venden bajo este portafolio? Pues se vende Exchange Online, se vende Dynamic CRM, se vende todo lo que es OneDrive, Voyage, se vende SharePoint, Skype for Business, Yammer, VisioPro. Se venden también los suites de Office 365, lo mismo, Essential, Business, Business Premium y los planes. ¿Ok? Se vende Enterprise Mobility Components e Enterprise Mobility Group. Tenemos también como parte de nuestro portafolio de cloud, tenemos Acronix para Backup y VT-SAN para Migración y Deployment. De hecho, VT-SAN es la herramienta de migración que usamos en nuestras labores de soporte. O sea, nuestros servicios profesionales de soporte usan las herramientas de VT-SAN. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de IncomeX Cloud? ¿Cuál es nuestra oferta de valor? O sea, nuestros pilares de valor son, número uno, contamos con un portal, bueno, contamos primero con un portafolio selecto de productos, los que ya les mencioné, de diferentes fabricantes. O sea, nuestro portal incluye Microsoft, Acronix y VT-SAN. Contamos además con un portal de entrenamiento digital que tiene videos, presentaciones, hojas de productos, información relevante que ayuda a su tipo técnico y comercial a educarse en los temas de nube y estar preparado. O sea, como parte de nuestra oferta, usted como cliente de cloud de IncomeX va a nuestra plataforma de entrenamiento y puede incluso usted ofrecer entrenamiento a sus clientes usando nuestra plataforma. ¿Ok? Somos el primer distribuidor con una plataforma de integración automatizada para aprovisionamiento, facturación y control. Si usted tiene visibilidad de la facturación y del consumo de sus clientes. ¿Ok? Por otro lado, están los incentivos. A través del modelo de CSP hay incentivos mucho más atractivos que los que ofrecen por el modelo de Open hoy en día. Más adelante le vamos a mostrar varios incentivos que estamos dando, no solamente nosotros, sino también Microsoft. Y por último, por ser usted un reseller de cloud de IncomeX, para lo cual lo único que tiene que hacer es registrarse en nuestra página. No requiere de ningún contrato ni ningún compromiso más allá. Siendo un reseller de cloud de IncomeX, usted tiene acceso a unos paquetizados de mercadeo con los cuales usted puede tener una, usted puede crear su propia estrategia de GoToMarket o pedirnos a nosotros ayuda en la creación de los documentos para su estrategia de GoToMarket. Como les comentaba, este es nuestro equipo comercial a nivel regional. Ahí está el contacto de todos los clientes de los países y el equipo comercial. ¿Ok? Nuestro website cloud.incomeX.com, lo invitamos a que visiten nuestra página. Ahí, como les decía, hay mucho material. Está nuestro website, hay material educativo, está nuestro blog, está cómo registrarte, está... Ahí tenemos también información general de productos, nuestras ofertas, nuestros incentivos, las promociones, etcétera y demás. Visite nuestra página web, es una página bien completa, con bastante contenido que lo va a ayudar a usted y a su cliente a educarse, y por lo tanto, acelerar su adopción a la nube y a este nuevo modelo de negocio a su vez. ¿Cuál es la oferta de CSP de IncomeX Cloud? ¿Ok? ¿Qué nosotros tenemos? Ustedes se podrán preguntar, o sea, a modo de conclusión sobre el modelo de CSP, en IncomeX realmente creemos que este modelo de negocio es un modelo adecuado y aceptado, que lleva a los retailers... ¿Hay alguien que le ha apreciado el mundo adecuado? Ah, es el mundo adecuado. Ok. Es el modelo acertado que lleva a los retailers a un posicionamiento diferenciador al ofrecer una solución completa que involucra, como nunca antes, productos y servicios. De ahí que consideremos que es una oferta bien completa. Entonces, ustedes pueden preguntarse, ¿qué hay para mí como reseller? O sea, ¿qué ganan hoy en día transaccionando bajo el modelo de CSP con IncomeX? Primero, ser elegido de tu cliente final. O sea, el contrato de CSP requiere que las empresas finales den derechos de administración a los resellers, y esto es algo que seguramente las empresas no van a querer estar proporcionando de modo masivo. O sea, lo más probable es que cada empresa tenga un reseller único que administre sus servicios. De ahí nuestra sugerencia a ustedes de ofrecer cuanto antes este modelo de negocio a tu canal, convertirte en su asesor de negocio y administrador de sus servicios. O sea, confía en nuestros servicios profesionales, deja en nuestras manos la ejecución de estos servicios, que te van a poder ofrecer una solución completa de productos, soportes, servicios, todo a precios muy competitivos. Recuerden, la diferenciación aquí es, si usted no tiene un departamento técnico, si usted no quiere ofrecer los servicios, usted puede usar nuestros servicios profesionales, tenemos precios súper competitivos, y usted todavía tiene la posibilidad de brindarle a su cliente una oferta completa usando nuestros servicios. Y recuerden, los márgenes de los servicios siempre son mucho más atractivos. O sea, al final, la rentabilidad total de su transacción crece muchísimo cuando tiene servicios incorporados. Entonces, nuevamente, ¿qué ganas? Ganas el margen de la venta, tanto del producto como los servicios. Número dos, Incomex te ofrece un voucher de 100 dólares por tu primera transacción de CSP con un mínimo de 15 sillas. A partir de tu segunda transacción, Incomex te regala un voucher de 25 dólares por cada nuevo cliente. ¿Ok? En el caso de los 100 dólares, uno por reseller. En el caso de los 25 dólares, por cada cliente final, tienes 25 dólares adicionales. Además, debes aprovechar los incentivos incrementales que hoy en día están válidos hasta junio 30. Estos incentivos son proporcionados por el fabricante directamente hacia ustedes y que les permite llegar a ganar hasta 10 mil dólares según el SKU que estén comprando. O sea, en la tabla que ven a la derecha, ven cómo puede que los productos pagan desde 15, 30 y hasta 50 dólares por unidad o por silla, dependiendo del SKU que estamos vendiendo. Hay un conjunto de términos y condiciones para los incentivos incrementales, que ahora se los voy a mostrar en el siguiente slide, pero son de fácil cumplimiento y ejecución y que, por sobre todo, maximizan en gran escala la rentabilidad de transacción. O sea, no es para nada un... son bien fáciles de completar. ¿Cuáles son estos términos y condiciones? Bueno, los de la izquierda son los que prestan 5 meses, ya les mencioné, 100 dólares por la primera transacción de CSP por convertirse en un retailer de CSP de 5 meses, un mínimo de 15 sillas y luego incentivos adicionales de 25 dólares por cada usuario final nuevo o por cada cliente nuevo. No hay un mínimo de sillas y aplica a partir de la segunda transacción. Los de la parte derecha, aquí dice que es válido hasta el 31 de marzo, lo vamos a extender hasta junio 30, los de Incomex. Vamos a los incentivos de Microsoft, válidos también hasta junio 30. Para poder recibir los incentivos, usted número uno debe registrarse en el portal de la promoción y completar el registro de Partner of Records, por favor, con Incomex. Lo segundo es que aplica a partir de la tercera transacción. Hay un mínimo de 5 sillas por cliente y un máximo de 50 que completa o que calcula un pago mínimo de reservas de 250 o máximo de hasta 10.000. Se debe demostrar el uso activo de las licencias adquiridas por un mínimo de dos meses. Esta promoción aplica tanto para Open Cloud como para CSP. Cuando les mandemos la presentación, les vamos a mandar todos los links para que hagan el registro en la promoción, en el portal de la promoción y el registro como Partner of Records de Incomex. Entonces, ¿qué debe hacer? O sea, ¿qué debe hacer el cliente? En mi opinión, o sea, lo que debe usted hacer para comenzar a transaccionar bajo el modelo de CSP y comenzar a maximizar sus ganancias es, número uno, escoja al menos 5 clientes que cumplen con las características mencionadas acá. Por ejemplo, clientes con presupuesto limitado, con presupuesto mensualizado, clientes que tienen versiones anteriores de Office, que cuentan con versiones ilegales del producto, clientes que hagan listing, que tengan un correo por modernizar, clientes con soluciones en Google, en Simbra, clientes que compren directamente de Microsoft. Todo este grupo de clientes... ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Creo que Zinia acaba de entrar, sí. Ok. Todo este grupo de clientes son clientes que aplican para adoptar el modelo de CSP. Aplican para un pago mensualizado, una adquisición mensualizada, una recurrencia. Esto es lo primero que deben hacer. Una vez tengan estos clientes seleccionados, entonces visite nuestra página cloud, cloud.incomex.com, conviértete en un reseller de cloud de Incomex, contacta a tu ejecutivo local, a tu cliente local, a tu gerente de cuenta y pide ayuda para llegar a estos canales a través de seminarios dirigidos que nosotros te podemos ayudar a ofrecer de acuerdo a la necesidad y característica de tu cliente. O sea, tienes que evaluarlo, tienes que conocer lo que tu cliente necesita. Y una vez determines lo que él necesita, nosotros te ayudamos en ir a tu cliente con el mensaje claro. Ok. Nosotros, como parte de nuestro servicio, es colaborar con todos ustedes para poder llegar al canal con el obtenimiento adecuado. Entonces, por último, marca la transacción, o sea, ejecuta la venta, maximiza tus ganancias. Incomex es tu aleado comercial. Nosotros te queremos ayudar con las ofertas y con la estrategia de mercado para llegar a tu canal. Entonces, muy fácil. Para ganar los incentivos es muy fácil. Te registras a tu cliente como Digital Partner o Record, entras en el portal de incentivos y comienzas a ganar. Recuerda, tienes hasta 10,000 dólares por el lado de Microsoft y tienes los incentivos de Incomex de 100 dólares y 25 dólares por cada transacción. Ok. ¿Cuáles son los siguientes pasos para estar en Incomex Cloud? Ok. Te invitamos a que seas parte de nuestro ecosistema de partners de Cloud. Comunícate con nosotros, visita nuestra página web, conviértete en un reseller de CSP de Incomex. O sea, explora nuestro listado de precios, ve y escoge las soluciones y servicios que acomodan a la necesidad de tu cliente y arma tu propia solución. O sea, transacciona con Incomex, disfruta de los servicios profesionales, siéntete en confianza con nuestros servicios y los excelentes incentivos que tenemos a disposición de nuestros resellers que, como dije, son válidos hasta junio 20. No olvides que nuestros servicios profesionales están 100% a tu disposición. No sé si tienen preguntas, me gustaría escuchar cuál es el plan de ustedes con respecto al negocio, si tienen dudas. Gracias. No, el cliente, o sea, nosotros hacemos la labor de pasar al cliente de Advisor, porque ese es el modelo con que él transacciona en día, compra directamente de la página, a que compre bajo el modelo de CSP. Lo único que tiene que hacer es hacer una migración que nosotros nos encargamos de esto. Si quieres, después nos mandas los detalles y te ponemos con el departamento que hace toda esta labor. Pero es muy fácil, es algo muy común y es parte de los clientes que les pedimos precisamente que identifiquen. Todos aquellos clientes que compran directamente de la página. Acuérdate que cuando ellos compran de la página, ustedes como resellers lo que reciben es un incentivo que el primer año es de un 16%, segundo y tercer año es de un 3%. Por el lado de CSP, usted cliente va a recibir los incentivos actuales. Por ejemplo, estos incentivos incrementales que puede llegar a ganar hasta 10 mil dólares. Eso no aplica para los clientes que compran directo de la página. O sea, no aplica para usted como reseller, porque no está yendo por el canal de distribución. Usted solo está recibiendo un fee, digamos, por la transacción el primer año, segundo y tercer año. Entonces, moviendo a todos estos clientes que compran directo de la página, moviendo al modelo de CSP, se incrementan grandemente sus ganancias como reseller. Entonces, sí, la respuesta es sí, es muy fácil de hacer. Tenemos nuestro equipo técnico que constantemente hace esa labor y lo podemos exponer en contacto con ellos. Otra pregunta era, bueno, la lista de servicios de Incomex para Cloud que podemos ofrecer. ¿Cuáles son los precios? Ok. Nosotros tenemos nuestro listado de precios para cada uno de los productos. O sea, lo que podemos hacer es le mandamos nuestros precios a los clientes cuando termine la sesión. Ok. Vi una pregunta en el chat que hasta cuándo están vigentes las promociones, tanto la nuestra como la de Microsoft, están vigentes hasta junio 30. ¿Qué otros productos podemos adquirir en CSP diferente a Office 365? Bueno, se puede adquirir Exchange Online, Yammer, Vicio, se puede adquirir Skype for Business, Exchange Online, I mean, SharePoint Online, se puede adquirir Azure, todo lo que es Enterprise Mobility Suite y los Enterprise Mobility Components. Además de los planes, como decía, Office, tanto lo que es el Essential Business, Business Premium y los planes. Serem Online también. También, también, 100%. Project también, 100%. Project también, 100%, también, 100%. Project también, 100%. Sí, también se puede project. Ok, tomamos como nota mandar el listado de productos. ¿Qué cliente fue el que preguntó sobre pasar a su cliente de Amazon? Vanessa, Peña, sí. Perfecto. Aquí ya la tengo. ¿Tienes la empresa? Tengo su mail y sus datos, sí. ¿Los servicios de Incomex Cloud pueden ofrecerse con su respectivo SLA? Sí, 100%. O sea, nosotros tenemos varios niveles de SLA dependiendo de la severidad de la incidencia. ¿Ok? Pero sí, exactamente, le podemos pasar también los SLA. ¿Cómo ser reseller? Nos preguntan. No existe un contrato para ser un reseller de Cloud de Incomex. O sea, todos nuestros resellers, lo que queremos con nuestro cuestionario que tenemos en nuestra página web, donde decimos, regístrese como reseller de Cloud de Incomex, es precisamente para tener la información completa. Número uno, para aquel cliente que no es cliente de Incomex, poder nosotros decir, ok, venga a nuestra empresa, nosotros le vamos a mandar los documentos para que se convierta en un cliente nuestro. Aquellos que ya son clientes nuestros, la idea es que estén en nuestro listado, digamos, de clientes de primera mano, a los cuales demandamos nuestras promociones, nuestras ofertas, todo el material que constantemente estamos generando a través de nuestro motor de mercadeo. O sea, no existe un contrato para convertirse en un reseller de Incomex de Cloud. Ahora sí existe un conjunto de beneficios que están válidos para nuestros resellers de Cloud. Sí, nosotros vendemos Incomex, es parte de nuestro portafolio. También le podemos mandar el listado de los productos de Incomex que analizamos. Incluso también soluciones de BitTitan. Sí, también. Para apoyar precisamente todo el tema de onboarding a Office 365. Exactamente. Nos preguntaba Julio sobre clientes que le pudiéramos mencionar. ¿Cómo? Nos preguntaba si teníamos de pronto casos de éxito para contarles de nuestra migración. De hecho, en nuestra página web tenemos una sección de casos de éxito donde nuestros clientes han posteado sus experiencias usando nuestros clientes. Hicimos una migración grande en Panamá a través de una compañía de seguros. Y ahí está, ahí se refleja en nuestra página los comentarios del cliente y los posteamos como casos de éxito. Tenemos varios posteados en nuestra página. Como les decía, visiten nuestro sitio cloud.incomex.com. Es un sitio donde hay mucho contenido con respecto a nuestras promociones, cómo registrarte, tiene a través de este portal, lo llevamos al sitio de entrenamiento digital donde usted va a tener entrenamiento de los principales productos de Microsoft. Hay videos, material que usted puede usar para entrenar a su puerta de venta, para mostrarle a sus clientes, etcétera y demás. Ahí en nuestra página hay un blog. Como les decía, están los casos de éxito, están las promociones, está información general de las ventajas de cloud, las tendencias del mercado. Es una página bien completa con mucho material informativo y que estamos cada vez actualizando y adicionando más material. La idea es que nuestra página de cloud sea el punto principal e inicial de contacto donde usted pueda encontrar allí preguntas más frecuentes, de diversos tópicos que lo ayuden a usted a evolucionar y a entender el negocio de cloud y poder ir a su cliente con una, digamos, ya preparado en los temas de cloud. Y como les decía, nuestro equipo de soporte técnico, nosotros tenemos un ingeniero de pre-venta para Azure. Tenemos un equipo que hace toda la parte de las migraciones, las implementaciones. Tenemos un equipo dedicado a soporte, soporte técnico. O sea, tenemos todo un equipo profesional puesto a disposición del negocio de cloud CSP en Microsoft. Es uno de nuestros principales objetivos como empresa, desarrollar este negocio. ¿Por qué? Porque el negocio de recurrencia da mucha estabilidad al negocio. Y a través del negocio de recurrencia usted puede tener, ser predecible en cuanto a los temas de cash flow, órdenes entrando. O sea, le da mucho control sobre el negocio. Y le da también mucho control sobre la relación con los clientes. Yo creo que es un modelo muy ventajoso. Lo mismo para nosotros como distribuidores en la relación con ustedes, así como ustedes en la relación con los usuarios finales. Si usamos alguna plataforma para help test. No entendí bien la pregunta, perdón. En la presentación están los contactos por país. Para que puedan hacerlo, igual desde ya, una vez ustedes se registran, nosotros recibimos el correo y los llamamos para poder ultimar detalles. Así que pueden hacerlo por las dos vías o por nuestra página web. Tenemos, igual les voy a escribir acá los correos a los que se pueden comunicar. Y si no, pues también lo podrán ver en la presentación. En cada país hay un contacto local también que les puede apoyar. Sí, ahí los acabo de poner en la pantalla. Igual, como les decía, les vamos a mandar esta presentación. Sí, la vamos a enviar, cómo no, a todos los participantes con el listado de los productos, los SLA, los productos de Acronix. Les estoy colocando un correo genérico también con el que les podemos apoyar. Incluso tenemos chat en línea desde nuestra página web en caso de que tengan preguntas cuando estén navegando. Y bueno, en fin, hay distintos medios para que les podemos apoyar en todas las inquietudes que puedan tener para desarrollar este negocio. No sé, Liz, si vamos a ver algo de… Sí, yo creo que sería bueno compartir, podemos compartir dos cosas. Compartamos la página web. Ahí ya se las compartí. La rentabilidad. Y la rentabilidad te lo puedo enviar también. Sobre todo para que los clientes vean los beneficios monetarios por el lado de CSP versus las transacciones por Open y las transacciones por Advisor, que son los modelos más comunes, digamos así. Entonces, entremos a la página y te voy a dar los writes del presentador para que nos des un clic por ahí. Yo te estaba enviando un link. Ajá. Ah, lo vemos desde la página, entonces, un segundo. Sí, desde la página vemos primero la plataforma de la página y luego vemos el deck de profitabilidad por fuera. Ok. Entonces, déjame irlo. Ya te di control. Gracias. Me confirman ahí, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Listo. Y ya la veo. Muchísimas gracias. Bien, veamos la página web. Entonces, lo primero que ustedes se van a encontrar cuando ingresen a la página es precisamente con los banners que les van dando información. Por ejemplo, en este caso sobre los incentivos, sobre nuestro negocio de Incomex Cloud en general, si desean convertirse en socios. Y lo que van a encontrar básicamente son todas las ventajas de negocio. ¿Por qué ser parte de Incomex Cloud? Incomex Cloud, todas las oportunidades de negocio que pueden conocer, las que pueden crear. Incomex Cloud, generar mayores ingresos y rentabilidad. También pueden encontrar no solamente que vemos portafolio de Microsoft, sino otros fabricantes con los que también complementamos nuestra oferta de nube. Así como nuestro blog. En nuestro blog, pues, ustedes se podrán encontrar con noticias que tenemos en los diferentes medios, casos de éxito, por ejemplo, lo que nos preguntaban. Y otras notas de interés que pueden ir encontrando allí, los hemos ido publicando paso a paso para que ustedes puedan ir conociendo información de interés. Los eventos en los que estamos. Y a estos eventos, algunos son presenciales, otros son vía webinar. También ustedes se pueden registrar allí, hacer parte de ellos. Así que los invito a que, de verdad, esta página no solamente es información quieta, es totalmente dinámica para que ustedes estén entrando constantemente y puedan tener allí material de primera mano. El convertirse en socio estratégico, básicamente lo que nosotros queremos. Si ustedes ya son resellers de Incomex, basta con que nos den el nombre de su compañía y su número de identificación como cliente. Si son nuevos, por favor, denos todos sus datos para poderlos contactar y apoyarlos en el proceso. Aquí nos vamos a encontrar con... Ay, perdón, acá. Nuestra plataforma de entrenamiento. Creo que esto es uno de los pilares más importantes porque sabemos que bien el negocio de Cloud es nuevo para ustedes. Entonces queremos apoyar no solamente a su equipo técnico, sino también a su equipo de ventas, a su equipo comercial. A que aprendan sobre todos los productos que hay en el portafolio. Van a poder aprender sobre todo lo de Microsoft, sobre Bititan, sobre Acronis y en la medida en que los vendors y nosotros mismos vamos generando información, la vamos publicando acá en esta página. Acá ustedes pueden ingresar al Digital Bootcamp de Microsoft. Pero bueno, yo este detalle se los daré en la sesión de marketing. Por ahora les doy simplemente una visión inicial para que la conozcan. Algo que yo sé que va a ser de mucho interés para ustedes son las preguntas frecuentes. Y allí ustedes van a poder... Mejor dicho, tienen todo un cuestionario bien interesante. Yo sé que son preguntas que nos han venido haciendo y por eso las hemos publicado. Seguramente de estas sesiones que salgan seguiremos poniendo nuevas respuestas. Bueno, básicamente es lo que está. Y Lizeth, pues no sé si quieres que te pase este link o si lo quieres hacer desde el Excel. Que ya tenemos un ejemplo acá para verlo desde web. Sí, yo creo que lo voy a ver desde el web o del Excel. Del Excel, si quieres. Igual les digo que esto ya también estará publicado para que hoy apenas ustedes terminen la sesión lo puedan ver. Y primero pues que nos lo explique Lizeth. Y ya con eso cuando ustedes vengan acá van a poder entender y pues poder ver más en detalle esta información. Entonces te cedo nuevamente los derechos. Liz, gracias. Ok. Ok. ¿Pueden ver ya el Excel frente a ustedes? Yo logro verlo, sí. Ok. Básicamente lo que hicimos con esto fue hacer un análisis de profitabilidad. Tenemos acá una hoja que es dinámica, que nos permite cambiar el producto. En este caso estamos viendo Office 365 modelo E3. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que significa la profitabilidad de la venta de este producto en modelo CSP? Ya sea a través de un manage, un manage o a través del modelo de advice. Por ejemplo, si vamos y vemos, ok, comparemos un año de rentabilidad. Digamos que estamos vendiendo 15 unidades. ¿Por qué pusimos 15? Porque es un número fácil. Cualquier cliente, cualquier empresa final tiene 15 sillas para implementar, ¿verdad? Entonces, estamos vendiendo 15 sillas. El precio de venta aproximado, tanto para un manage, para un manage en CSP, es 20 dólares. En Open, más o menos, esto es lo que se vende y esto es lo que se vende por modelo de advice. Entonces, la venta anual del producto, ¿cuánto representa? Representa 3,600 dólares por el caso de CSP. Significa 3,341 por el lado de Open y 3,600 por el lado de advice. Entonces, ok, ¿cuáles serían los margens? Bueno, por el lado de CSP, estamos considerando más o menos un 8% de margen, vamos a decirlo así. Por el lado de Open, estamos hablando de que en Open las transacciones y los márgenes son mucho más bajitos. No se pasa de un 5% más o menos en términos generales. Y el advisor no gana nada en la transacción. Usted como reseller, a la hora de la transacción no gana nada. Ok, porque el cliente va directo y compra con su traje de crédito en la página de Microsoft. Entonces, incentivos por parte del fabricante. Los que son CSP, Managed Partners, reciben 20%. Los que no son Managed Partners, no reciben nada. Por el lado de Open, usted recibe 8%. Por el lado de advisor, usted recibe 16% el primer año. Liz, nos hacen una pregunta sobre la diferencia entre Managed y Managed, Open y Advisor. Exacto. CSP, bueno, Managed o Managed es una categoría que tiene el reseller dentro de Microsoft. Los Managed Partners son los que transaccionan un volumen determinado de productos. Existen 123 partners en la región de la Tanyo Market que son Managed Partners. Ellos reciben los incentivos directamente de parte de Microsoft. Pero, obviamente, queremos mostrar aquí la rentabilidad para todo tipo de clientes. Si usted es un cliente que es un Managed, cuando transacciona CSP, está aquí en este cuadro. Cuando transacciona CSP y es Managed, está acá, recibe un 20%. Queremos mostrarle todo el deck de productividad. Open es licenciamiento por volumen como lo transacciona hoy día. Hoy en día, usted resele, sea Managed o no Managed, recibe un 8% de incentivos por parte de Microsoft en todo lo que compra de cloud. Si usted tiene un cliente que compra bajo la modalidad de advisor y si usted está registrado como su partner o record, usted recibe de parte de Microsoft el primer año, no importa qué producto compró, o sea, siempre que sea dentro del modelo, usted recibe un 16% el primer año, 3% el año 2 y 3% el año 3. O sea, esto es básicamente el incentivo que ofrece Microsoft. Estoy poniendo en una tabla todo lo que puede recibir para ver cuál es el análisis de profitabilidad, cuál es el modelo de negocio que mejora de Cuba, ¿verdad? Entonces, si yo voy a calcular estos porcientos, yo tengo los valores de incentivos que voy a recibir cada uno. Si estoy en CSP Managed, si transacciono como CSP bajo on-managed, si estoy transaccionando bajo licenciamiento por volumen, o si transacciono por advice. Ahora, si lo vemos así únicamente, ok, al que más me conviene transaccionar CSP es al Managed Partner, ¿verdad? No hay una diferencia abismal, digamos, entre advisor open y CSP on-managed, que es, me imagino, la mayoría de los que estamos acá. ¿Dónde viene el beneficio? Y es lo que yo les digo. Usted no puede ver el modelo de CSP como un modelo de venta de un producto único y se acabó, porque entonces usted está haciendo una transacción a la cual le está dando una facilidad de pago mensual y ya no más. No. La ventaja del modelo de CSP es, número uno, los incentivos adicionales que hacen que tu oferta suba la profitabilidad tremendamente. Segundo, los servicios adicionales que usted puede ofrecer de migración, implementación, soporte, en los cuales usted va a ganar muchísima plata y el margen de su transacción crece grande, grandemente. Ok, entonces, cuando a estos números nosotros le sumamos los incentivos que ya le explicamos, que son el incentivo de ganancias incrementales válida hasta junio 30, que le paga 15, 30 o 50 dólares por unidad, cuando le agregamos los 100 dólares que Incomer le da por primera transacción, mire lo que significa en términos activos y mire lo que significa en términos de rentabilidad total. O sea, para la persona que preguntó sobre su cliente de Albaizo, si tiene un escenario como este, usted está ganando el primer año 460 dólares versus ganar 1,762 dólares si transacciona bajo CSP y es Managed, o ganar 1,186 si transacciona bajo CSP como Unmanaged. Entonces, si usted lo ve como transacción, pura transacción, ah, valen lo mismo, por Advisor o por CSP. Ok, valen lo mismo. ¿Gana lo mismo? No, no gana lo mismo. Se gana 258% más. Entonces, y a esto no se le ha agregado servicios. O sea, esto es puro producto. Imagínese cuando usted le agregue los servicios. Vamos a la segunda parte, que es esta de la derecha. Hicimos un cuadro comparativo más profundo con los Advisors, ok, donde estamos haciendo un análisis de esta profitabilidad a tres años, que son el tiempo en que Microsoft proporciona los incentivos para este modelo, para Advisor, ¿verdad? Entonces, la misma cantidad de sillas, cuánto costaría el producto, ok, cuánto es la venta anual, ok, cuánto es el margen anual, como ve, Managed o Managed bajo CSP gana lo mismo en lo que es margen, Advisor no margina nada. Incentivo del primer año, 20% para Managed, nada para el Managed y 16% para el Advisor. Ok, vamos con la profitabilidad, el incentivo del segundo año. Como ven, Advisor baja drásticamente de 16 a un 3. CSP mantiene el mismo incentivo. Ok, cuando adiciona el primer año, el segundo y el tercero, aquí está viendo que un cliente que está manejando 15 sillas de un plan E3 gana 633 dólares en tres años versus 1,010 dólares que gana por el modelo de CSP o 2,738 por el modelo de CSP a través de un Managed Fund. Sin adicionar incentivos. Cuando le adiciona los incentivos, que ya les comentamos que existen, tanto de parte de Incomex como de Microsoft, miren cuánto sube su ganancia. Sube de 633 dólares a 3,500 o a 1,800. Depende nuevamente si usted es un Managed System o no lo es. La mayoría de los que estamos aquí, que son un Managed Partners, miren la diferencia, 1,860 dólares de esos 633. Digamos que usted le va a agregar servicio a la oferta. El servicio es de una sola vez, eso no se paga por año. Usted hace la implementación, la migración, una sola vez. En esa migración se gana aproximadamente el 20% del valor. Y nosotros le vamos a agregar, y es un servicio que se da a través de CSP, no a través de Advice. El Advice va directo y compra por su cuenta y hace su gestión. Si usted, bajo el modelo de CSP, agrega servicios que son de aproximadamente un 20%, como les comentaba, todavía crece muchísimo más la remasa rentabilidad. O sea, de haber ganado 633 dólares, llega a ganar 2,900 con Managed, 4,600 más. O sea, la ecuación y la fórmula es, transaccionemos cualquier cliente que usted tenga, que venga del modelo, que transaccione bajo el modelo de Advice, o que compre cloud a través del modelo de Open, ofrézcale el modelo de CSP. Es fácil, es manejable, tiene los servicios profesionales, adicione los servicios profesionales, no los tiene que dar usted. Usted gana con los servicios profesionales, no los tiene que ejecutar. Nosotros los ejecutamos y los precios son súper convenientes. O sea, agregue todo lo que ofrezca valor a su oferta y que adicione profitabilidad. O sea, dejemos de vender un producto suelto o una solución estándar y completemos la oferta con soporte, servicio, consultoría, entrenamiento. O sea, todo lo que nosotros le podemos ofrecer a usted, revéndalo a su cliente y usted va a tener, número uno, mejor relación hasta más cerca de su cliente. Número dos, va a tener mayor profitabilidad. Su negocio va a ser más rentable. Y al final, su oferta va a ser más valiosa. ¿Ok? ¿Hay alguien que no escuchaba? ¿Ustedes me escuchaban bien? Sí, tuvimos algunas personas con dificultades de audio. Algunas las pudimos llamar vía telefónica, otras no. Sin embargo, a todos les aviso para que estén tranquilos. Estamos grabando la sesión para enviárselas a vuelta de correo y que puedan tenerla nuevamente y revisarla con mayor calma. Yo creo que con estas dos cosas que, bueno, las tres cosas que hemos presentado. Primero, la oferta de CSP de Incomex, las ventajas de que trata el modelo de negocio. Luego, nuestra página web con todo el material informativo y todos los documentos que ayudan a nuestro canal en el proceso de transformación y adopción. Y el DEC de Profitabilidad con las ventajas ya puestas claras de cuánto se gana y cuáles son los beneficios financieros de este modelo de negocio. Yo creo que con esto debe quedar bien claro. De todas maneras, cualquier pregunta que tengan, inquietud, una oportunidad, que quieran escalar y que quieran que lo ayudemos, no duden en contactarnos. Nosotros estamos a su disposición, tanto el equipo local como nosotros, el equipo regional. Todos trabajamos en un team y todos somos responsables por llevar adelante este modelo de negocio. Si no tienen más preguntas, yo creo que con esto terminamos la sesión. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. ¿Hay una pregunta de agentes aún? Ok. ¿Cuál hay? Sí, mientras él hace esa pregunta, les ratificamos a todos que la presentación ha sido grabada. Lamentamos muchísimo a aquellas personas que no pudieron escuchar, aquellos que se conectaron vía telefónica pero que luego se les desconectó. De la misma manera, les ratificamos que va a estar disponible para todos ustedes. Claro que sí. Acompañamiento 100%, ya sea a través de nuestro equipo local como nuestro equipo regional a modo remoto, en algunas ocasiones se viaja a los países, o sea, cualquier ayuda que necesiten, por favor, escalen. Nosotros estamos 100% a la disposición de acompañarlos en los ofrecimientos a sus clientes. Y como les mencionamos, hay personal regional, local, entonces va a ser fácil poderles dar el apoyo que necesitan. Sí, el apoyo presencial lo podemos ofrecer porque tenemos afiliadas en todos los países, básicamente. Incluso si necesitan, de pronto a veces no solamente en persona, sino que podamos hacer vía webinars, que de pronto tengan ustedes un grupo de clientes, cinco clientes a los que quieran que les contemos algo específico, lo podemos hacer, que sean sesiones privadas para ustedes, eso lo podemos hacer también, si es de su interés. Bueno, yo creo que con esto entonces finalizamos. A todos muchísimas gracias. Y les recuerdo que el próximo 30 de marzo vamos a tener la segunda sesión de nuestro Cloud University. Va a ser enfocada en temas técnicos, así que si ustedes nos quieren acompañar, bien pueden hacerlo. Si pueden extender el mensaje a sus partners desde el lado técnico, bienvenidos. Y finalmente pues tendremos una última sesión que será la de marketing y todo el tema digital para contarles todas las herramientas y apoyos que tenemos. Ya la veremos en mucho más detalle de lo que vimos hoy. Entonces los esperamos. Muchas gracias por su compañía. Hasta luego.